Saludos, soy el arquitecto Diego Alexis de Tallar Arquitectos. Muy bien, hoy quiero explicarles el plano de permiso. Comúnmente llamarlo así, pero en realidad viene siendo simplemente el plano del proyecto de manera muy elemental, que forma parte de los requisitos del trámite de la gestión para permiso de construcción. Bueno, chequen el video anterior, hablo sobre trámites para obtener la licencia de construcción y ahí hablo en qué punto viene esta parte del proyecto. Entonces, voy a hablar de esto a continuación porque creo que es el punto fundamental para nosotros los arquitectos. Como ya les expliqué en el video también, personas pueden hacer la gestión, pero en este punto sí es fundamental que un arquitecto lo haga. Entonces, vamos a hablar sobre eso, ¿sale? Muy bien, primeramente voy a mostrarles de manera muy genérica de qué trata el plano. Bueno, esto que están viendo en la pantalla es el plano, ¿ok? Es un plano comúnmente llamado de permiso. Viene el proyecto de manera muy elemental, porque solamente vienen ciertos requisitos para que se entienda el proyecto genérico, ¿no? A veces me contratan solamente para esta parte, pero hay clientes que me contratan para hacer, además de este plano, planos de instalaciones eléctricas, de gas, hidráulicas. Ya había comentado en el video anterior de los trámites. Este es, como les comentaba, este es un requisito que piden dentro de toda la gestión para el permiso de construcción. Chequen el video si tienen alguna duda de trámites para el permiso de construcción que está en mi página de YouTube. Y bueno, de manera muy genérica, tenemos este plano que es una representación gráfica de 90 por 60 centímetros. O sea, si yo imprimo esto, es una impresión de 90 centímetros por 60, aunque es un papel grande, ¿no? Esto viene en los lineamientos que también debo de imprimirlo de este tamaño, ¿no? Y con ciertos requisitos, como por ejemplo, necesito poner toda la información como plantas arquitectónicas, detalles constructivos, cortes y fachadas, ¿no? Y de este lado, poner todo lo que viene siendo la información para Solamo. O sea, toda esta información que me habla de dónde está el predio, quiénes son los dueños, cuántos metros cuadros te voy a construir. Básicamente es eso, ¿no? Ahora vamos a hacerlo de manera más objetiva, más cercana, ¿no? A cada uno de estos elementos que nos están requiriendo, ¿no? Entonces, muy bien, para empezar. Aquí lo que están viendo a continuación es una planta arquitectónica, ¿no? O sea, nos piden dentro de los lineamientos para gestionar el permiso, nos piden que el plano de permiso debe llevar todas las plantas arquitectónicas de tu proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que si vas a hacer un condominio o un condominio, un régimen condominal horizontal, vertical, como sea, te van a pedir todas las plantas arquitectónicas, ya sea de por casa, por vivienda, o en este caso, que es una vivienda de tres niveles, pues, cada nivel, ¿no?, de la vivienda, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el primero. Entonces, aquí básicamente dentro de los lineamientos ya viene, si se fijan, todo lo que es el patio. Este patio ya viene con sus lineamientos, ¿no? Entonces, nos piden que dejemos patios sin construir, ¿no? O sea, que no haya nada construido más que puro patio, ¿no? O en la parte de este lado, que es el frente, nos piden que sean, que dejemos cochera, ¿no? Entonces, que quieren que venir las medidas de lo que vamos a dejar, ¿no? Igualmente, se fijan cuántos metros son los que estamos proponiendo para construir, ¿no? Entonces, a continuación estamos viendo lo que es una segunda, es un segundo nivel, igualmente tienen que venir con todos los datos técnicos que un arquitecto ya sabe, o si tú eres una persona que está pensando en contratar a un arquitecto, pues, básicamente es lo que tiene que hacer él, ¿no? Esta es la tercera planta arquitectónica. Inclusive, nos piden que pongamos la planta de las azoteas, cómo va a ir las azoteas, ¿no?, los techos. Porque aquí en Vallarta, por lo menos, y en todos lados, o sea, piden que no sea totalmente plano, ¿no? Sino que lleve, aquí en el caso de Vallarta nos piden que lleve techos de concreto y que pongamos teja de barro, ¿no? Que la terminación y el acabado sea teja de barro, ¿no? Esta teja que es como en arco, ¿no? Que se ve muy bien, pero a veces hace que quita un poco lo moderno a las viviendas. Entonces, a veces hay que ingeniársela para que nuestra fachada no sea, no se vea esa teja de barro, ¿no? Entonces, básicamente también hay que poner esta información. Nos piden también, además, un corte, un corte por lo menos en el plano. El corte arquitectónico, pues, viene siendo, si imaginemos que tienes la casa y que la cortas por la mitad, por donde tú quieras, pues, bueno, básicamente es lo que estamos viendo. Imagínense que la cortan en una sola pieza y, entonces, tú la ves de ese lado de frente y, pues, ves toda la sección del corte de tu casa, ¿no? Entonces, eso ayuda a comprender a los que revisan, pues, en qué consiste tu proyecto. Debe ser entendible. Las alturas, ¿no? Porque a veces en planta no logramos visualizar lo alto de un proyecto, ¿no? Entonces, también tiene que ver las alturas. Y, bueno, también nos piden por lo menos una fachada o, por lo menos una, pero a veces puedes agregar dos en caso de que tu terreno, tu predio, esté de doble fachada, ¿no? Que tengas dos calles. Entonces, te piden, básicamente, la fachada, la que está orientada hacia el frente de la calle, ¿no? No te piden, inclusive, la que está posterior, o sea, atrás. Si colinda con una casa, en realidad, no te la piden. Básicamente, lo que les importa es revisar que tu fachada no rompa con el contexto, ¿ok? Donde va a implantarse el proyecto. Entonces, te piden también, además, detalles, como lo estamos viendo aquí. No se requieren que sean detalles súper bien explícitos, o sea, básicamente, que solamente esté contemplado criterios estructurales. Básicamente, también te piden que venga la planta de la cimentación. Bueno, o sea, eso quiere decir dónde van a ir las excavaciones de tu estructura y cómo va a ir estructurado, ¿no? Básicamente, y esos que ven ahí, y voy a hacer un acercamiento, estos que ven ahí, estos que ven rojos, y estas líneas, no es más que la línea sanitaria y la línea pluvial, porque eso sí es importantísimo, ¿eh? O sea, eso sí cuidan muchísimo. O sea, cuidan que tú separes las líneas de drenaje de aguas sucias como baños, lavamanos, regaderas, lavadoras, o sea, toda esta agua que sale sucia, que se utiliza, pues, para el servicio de la casa, que vaya a través de registros de sanitarios, como ves la línea roja, ¿no? Entonces, yo debo de poner dónde van a ir mis registros para que ellos tengan la certeza que los estás contemplando, ¿no? Al igual que los pluviales, ¿no? O sea, dónde voy a tener, si estoy contemplando, mi línea de pluviales, que tanto de la azotea como de mi jardín, ¿no? O sea, esto tiene que ir hacia la calle, ¿no? O sea, esto no va hacia el drenaje. Esta agua debe ir o hacia los jardines o hacia la calle solamente, o sea, no hay otra. Entonces, y estos son, pues, básicamente mis criterios estructurales o disimitación, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que tiene que ver con el proyecto. Y de este lado, como les había dicho, es una solapa. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos piden. En mi caso, pues, yo tengo mi marca. Lo puedes omitir. En realidad no es necesario. Yo lo tengo porque es mi marca. Yo necesito, pues, dar la información de mi empresa para que crezca. Nos piden del norte siempre ubicar nuestro proyecto al norte. O sea, en este caso quiere decir que si mi proyecto está así, lo estamos viendo así, y si yo estoy poniendo la flecha para este lado, quiere decir que mi norte está hacia allá. O sea, mi norte, si yo busco el norte, está mi casa con respecto a mi norte, está de este lado, ¿no? Entonces, para que tengan un entendimiento, ¿no? A veces es, nosotros es muy importante porque eso nos dice mucho desde dónde sale el sol. Entonces, nos ayuda por las cuestiones de la fachada. Eso nos hace que, pues, el sol no nos esté dando directamente a nuestra sala o nuestro, en este caso, la terraza. En este caso, por eso propusimos un muro ahí que tapa para evitar un poco el soleamiento. Pero, bueno, aquí básicamente es por cuestiones de datos, de identificación, ¿no? Nos piden dónde está la ubicación, localidad, colonia, calle, manzana, número de lote, número oficial, ¿no? Todos estos datos, pues, los podemos sacar sin problemas de una escritura o de los trámites que ya debimos de haber sacado. Nos piden dirección de manera muy simplificada. Nos piden el proyecto, qué tipo de proyecto es, si es casa unifamiliar, multifamiliar, plurifamiliar, si es una bodega, si es un condominio, lo que sea, ahí bien deben de venir. Nos piden qué tipo de plano es, en este caso es un plano de permiso. Hay diferentes tipos de planos según el trámite. Nos piden el uso de suelo, qué tipo de uso de suelo. En este caso, está en fluvial, entonces, es una habitación de densidad baja. Estos tipos de datos, ya los sacan del dictamen, ok, entonces ahí el dictamen viene. Cuando ustedes meten los requisitos para sacar el dictamen, todo esto les arroja estos datos, ¿no? Al igual que la superficie del total del predio, o sea, eso viene en la escritura. Superficies de construcción, ¿no? Básicamente, pues, te piden que lleven el COS y el PUS. El COS y el PUS lo sacan del dictamen también. El COS y el PUS no es más que el COS viene siendo cuánto vas a ocupar de suelo, cuánto es lo que tú vas a dejar jardinado y cuánto es lo que en realidad vas a ocupar de tu primer nivel para construir, ¿no? Que es el coeficiente de ocupación de suelo. Y el COS viene siendo la unidad, ¿no? O sea, cuántos metros cuadrados construidos vas a tener por nivel, ¿no? Sumados te va a arreglar el COS. Eso viene siendo el coeficiente de unidad de suelo. O sea, cuánto por toda la unidad te va, cuántos metros cuadrados estás construido en total, ¿no? Entonces, eso viene en el dictamen y aquí solamente pones cuánto estás, aquí lo debes de poner para ver en referencia a tu proyecto cuánto es lo que estás abarcando de ese, ¿no? No tienes que pasarte. Bueno, yo agrego también cuánto hay por ventos cuadrados construidos por cada planta, viene lo que es el propietario, viene también un perito que ya les había explicado, el perito es un arquitecto colegiado en el Colegio de Arquitectos Vaya. Este, pues ya aquí le pones su nombre, su número, este en mi caso, pues es un ya colega y maestro mío. Viene lo de qué es el contenido de plano, el contenido de plano, pues pones que estás agregando planta arquitectónica, uno, dos, tres, historia estructural, fachadas. Tenemos que poner una escala gráfica, en este caso es una escala de uno cien. Esto es básicamente para que tengas la oportunidad de medir un plano, ¿no? Si tú pones, digamos que con esta medida, o sea, tú puedes hasta poner un hilito, lo que sea, y se supone que nos debe de dar la medida de cuánto, si nosotros tenemos una recta del plano de, de no sé, no se dice que de 10 metros, no sé, con este podemos determinar que sí son 10 metros o medir, ¿no? Ponemos la medida y nos tiene que dar. Por eso es importante ponerla ahí. Nos ayuda simbólicamente a saber cuántos metros cuadrados, en caso de que no venga una medida ahí en el plano, pues nos ayuda a determinar con esta escala cuánto es lo que mide nuestro plano, ¿no? La fecha tiene que estar actualizada y, pues bueno, yo agrego de manera muy sutil ahí un verde para mis láminas, qué número de lámina, inclusive si se fijan, este, pues es un diseño propio, o sea, tengo aquí de verde, porque es de mi color primario, de mi marca, entonces agrego mis redes sociales abajo, también agrego mi, un detalle de este lado que es del proyecto, del nombre del proyecto, porque no me gusta que solamente quede como casa habitación, yo todos mis proyectos, pues los nombro, entonces básicamente es lo que contiene un plano de permiso, o un plano para que se ocupa para gestionar un permiso, ¿va? Y bueno, básicamente es lo que les quería mostrar, espero que esta información le ayude a muchas personas, acuérdense que este canal es súper incluyente, le puede servir a las personas que están pensando en contratar a un arquitecto, que les pueda ayudar a saber por qué el cobro, porque a veces piensan que solamente es un simple dibujo, es lo que hay que hacer, aunque se puede hacer, el proyecto puede hacerse mucho más amplio, ejecutivo, esto básicamente es para cumplir con los requisitos de la licencia de construcción, y quizás también le pueda ayudar a, no sé, a estudiantes de arquitectura, que ya estén empezando a enrolarse con estos trabajos, o quizás arquitectos, que son recién egresados, me identifico mucho con estos videos, porque cuando salí no había información de esto, no había información de esto, y yo tuve que investigarlo, todo, entonces, espero que esto le ayude a quizás arquitectos que ya son egresados, recién egresados, y que les facilite, se ayuden a orientarse, entonces, bueno, espero que les haya servido la información, y voy a estar subiendo mucho más contenido de este, ¿sale? Entonces, saludos, soy el arquitecto Diego Alexis, de Tallar, arquitectos de Puerto Vallarta, nos vemos pronto, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!